Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo. Sin duda este fin de semana estuvo lleno de muchas noticias, pero en la que básicamente se centraron las redes sociales fue precisamente en la ruptura de la relación de Miley Cyrus con el actor Liam Hemsworth, algo que no solamente rompió el corazón de muchísimos fans, sino que incluso dio la oportunidad a alguno que otro hater de hacer comentarios sumamente desagradables e incluso ofensivos en contra de Miley Cyrus. Pero afortunadamente siempre existirá gente que saldrá en su defensa, como lo hizo la cantante Helsey. ¿Quieres enterarte exactamente qué fue lo que dijo? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Helsey sumamente enojada responde a un troll que asegura que Miley Cyrus y Liam Hemsworth terminaron debido a su orientación sexual. Así como lo escuchas. La verdad es que a todos nos tomó por sorpresa el hecho de que Miley Cyrus y Liam Hemsworth decidieran dar por terminada su relación, sobre todo cuando la considerábamos una de las relaciones más estables del medio artístico. Sin embargo, por alguna razón que solamente ellos conocen, decidieron ponerle fin a más de 10 años juntos. Esto ocasionó diversas reacciones entre los fans, pero específicamente dio la oportunidad a algunos haters a que expresaran su opinión y dijeran cosas sumamente desagradables, como lo hizo el usuario de TigerBob en su cuenta de Twitter. Él utilizó la plataforma para compartir un comentario sumamente ofensivo y desagradable. En este, aseguraba que el hecho de que la pareja no hubiera funcionado se debía única y exclusivamente a la forma de pensar de Miley Cyrus y más que nada al hecho de que ella fuera bisexual. Aquí él escribió, Miley Cyrus se separó y supuestamente engañó a Liam con una mujer. Esto confirma que no debe salir con una persona bisexual. Este comentario no es con la intención de ofender, es simplemente la verdad. Una persona bisexual es codiciosa y nunca estará satisfecha. Bueno, primero abordemos las cosas. Todo este comentario está 100% mal. En primera, como dices que no quieres ser ofensivo, cuando claramente en tus palabras estás ofendiendo a una persona, en este caso a Miley Cyrus. En segunda, que conste, Miley nunca se ha calificado a ella misma como una persona bisexual. Ella se considera una persona pansexual, o sea, una persona que ama simplemente al mundo sin importar el género de las personas. Pero bueno, dejando todo esto en claro, resulta que Kelsey, reina de la justicia total y en este momento principal defensora de Miley Cyrus, salió con su capa y espada para defender a esta chica y sorprendió a todos cuando decidió tomar una posición y escribir en su cuenta de Twitter. Hola Tigre, no me sorprende que digas esto y tu página también te haga llorar por Brie Larson. Deja de tenerle miedo a las mujeres que no tienen miedo de hacer lo que les agrada y no les importa si a otras personas no les gusta. Así que como te diste cuenta, Kelsey no anda con rodeos y no le gusta irse por las ramas. Directamente le dijo a este usuario que debe de respetar a la gente y específicamente a aquellas mujeres que no tienen miedo a hablar. Ahora, si nos vamos al hecho de que Miley y Liam decidieron terminar, esta solamente es una decisión que les compete a ellos y solamente ellos sabrán qué fue lo que realmente sucedió en la pareja porque es que tomaron dicha decisión. Los trolls de internet sin duda son los peores y Miley Cyrus simplemente no se merece ser culpada de que su relación haya terminado por un completo desconocido. Claramente existen muchísimas otras cosas detrás de esta decisión y solamente el tiempo nos lo dirá. Con suerte algún día Liam y Miley puedan centrarse en lo que es mejor para ellos y tal vez en algún momento volver a retomar su amor. ¿Tú qué opinas al respecto? Como siempre, espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.